Bueno, un chino. Dream Championship 16. Me gusta tu voz, tenes novia. Sí, ahora tengo novia. Muchas gracias por el comentario. ¿Es uno de los finalistas de la Championship? No, no puede ser. No es un problema. No puede ser. Ah, tío. Le adivina el comando. Ah, imposible parar eso. ¡Qué buen pase le da Roberto! ¡Qué buen pase! Y está habilitado el otro. Bueno, espérate. Nada, está habilitado. Está habilitado. Lo tiene Gentil habilitando. No, Robson, creo. Juega serio ahora. Dale, José Flau. No, esto es Efe. Viene el primer gol de Santana. Todo pasa porque el Molino haga el RNG. Despejeo. ¡Efe! ¡Efe! Pues... Molino y a rezar. Todo pasa porque el Molino lo despeje. ¡Vieron! ¡Efe! 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 Posible, tío. Posible. ¡Imposible! Tengo que meter a Kaltz en el segundo tiempo para el extremo Ir con el Panita, no me queda otra Vale Kulibor no tiene nada Vale, pues regate Y metemos pase a Aquí, luego aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Tiene Inter el Roberto, Dios mío Voy a tratar de hacer una de mis jugadas locas Tengo que ver si sale bien ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Sortes! ¡Vamos! ¡B ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy cerca! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el juego de mi alma! ¡Eso es lo que me gusta el soccer! ¡Vamos! 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 ¡¿Quién es? ¡Vamos! 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 No, con el pase es más fuerte. No voy a poder pararlo con Kishida. ¡Vamos! ¡Muy bien! Entra Roberto solo, ¿eh? ¡Vamos! Balón bajo. Sí tiene seguro la volea. De oro. 32.400 hermano. ¡Vamos! 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 ¡Imposible! ¡Imposible! Tiene rematadores durísimos y Rafael ahí es horroroso. ¡Protemos con el mecanismo! Padra. ¡No! 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 No, Misaki con el Sky Alpha, cuidado. No me lo creo, tío, no me lo creo. Va para Misaki. Uf, Piercito, menos mal amigo que estabas tú ahí. Buah, espérate, que Misaki tiene... Ah, menos mal que solo tiene Inter, menos mal. Balón para el Panita, o sea, balón para el Panita. Al Kalch de clubes lo único que le falta es el maestro en duelos. Es que sufre muchísimo, tío. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Bien. ¡Párame esta, muchacho! Es obvio que no voy a rematar con Mikael porque lleva Kalch. Entonces tengo que darle balón atrás a Anita. Y rezar porque salga un Rainbow. Es que si no es imposible marcar gol a ese Genzo, va a ser imposible. ¿Qué viene Smith? No, no me la quita, no tiene maestro en duelos ese, Smith. No tiene maestro en duelos ese, Smith. No tiene maestro en duelos. Vamos, Panita. Ya, por supuesto que es divertido. ¿Qué? Se me acabó justo el extremo. Da igual, tenemos línea directa. Vamos, gente. ¡Pim, pam, truco, truco, nada, reventad! ¡Vamos! ¡Vamos, Nita! ¡Buf! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Saludos, Dante! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Saludos, Dante! Va a buscar a Misaki. Mucho cuidado aquí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Igual perdí. No, no gano. Pero joder, le he marcado un gol a Super Genzo, tío, que este men debe llevar 30% de bond. ¡Mira, eso es bond, por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! O sea, qué locura. Yo con marcarle un gol a ese Genzo casi full stamina estoy contento. Ganar es imposible este partido a menos que me haga tres penales seguidos. Ahora viene con el panita, me la va a devolver. En la torreza también le puede meter gol al hamburguenzo, ostias. Última barrera aquí, gentile. Mira eso, 35-100 le llega el suyo, es una locura. Vaya bicho, Mikael. Qué rápido, tío. Es rapidísimo. Sky Alpha. Uff. No, imposible. Dime, Daniel, qué pasa. Imposible pararlo, tío. Un Sky Alpha, cómo lo paras. Imposible. Vamos. A por la última. ¡Vamos! 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 ¡Pero que hay velocidad! ¡Vamos! probabilmente qué 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 Vas, panita. Como puedes jugar a este loco, es un buen gusto. Sassca, es que es divertido. ¿Qué? Como puedes jugar a este loco, es un buen gusto. Es que es divertido. ¿Qué? ¿Qué? ¡Atrápame esta, Genzo! ¡Vamos! ¡Vamos, Super Nita! ¡De una, eh! ¡Con todo, Nita! ¡Con todo! ¡Lo revientas, chaval! ¡Vamos! ¡Bua, chaval! ¡Y lo para! ¡Vaya monstruo, tío! ¡Imposible! ¡Bien jugado! ¡Nah! ¡Es un equipazo! ¡Y lo para! ¡Y lo para, tío! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡No, no puedo hacer nada! ¡Me ganaba en todo! ¡O sea, me ganaba en todo! ¡Era imposible hacer nada! Solo con el panita hacer el unga unga español, pero... Porque no podía hacer otro... No podía hacer más, o sea, era imposible. Santana, Misaki, Roberto... ¡Dios mío, tío! Es que ese ataque es imparable. Increíble. ¡Muy bien, muy bien! ¡Gigi! ¡F en el chut! También os recuerdo, gente, que en la descripción tenéis a mi contacto de cuentas Fresh de Captain Subasa. Decirle que venís de parte mía, de parte de Neo, ya que me ayuda muchísimo. Así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas Dreamworld, pues que vaya a la descripción y contacte con él.